Más que preparados, obviamente ya con nuestro chef Daniel, que tienes un estilo muy único y especial, Daniel. Pues me gusta ponerle mi estilacho. Tu toque, tu toque, por bueno. Y esta mañana vamos a hacer unas tortas ahogadas. Al estilo Danielito. Que es muy diferente a la clásica y original. Pues sí, sí, la clásica y original es una torta en la que se rellena con carnitas, con diferentes cortes de las carnitas. Ajá, y tú también la vas a rellenar con carnitas, ¿no? No, carnitas de puerco, carnitas de estilo Michoacán o bueno, Jalisco. ¿Tú vas a usar falda? Yo voy a usar falda, exacto. Así como me gusta andar jugando de falda, sí. Entonces hay que tener nuestro... Oye, cuete no es lo mismo que falda, ¿va? Puedes usar cualquier carne que les guste, que se deshebre. Aquí suéltense el chongo. Como siempre les digo, o sea, no hay nada escrito en piedra. Ustedes sustituyan como mejor les convenga, como mejor les guste. Aquí vamos a echar cebollita, a dorar. En este caso sí fue falda. La verdad, las que tengan o los que tengan, porque aquí cocinamos hombres y mujeres, olla express, pues la verdad es que facilísimo. 15 minutos desde que echa el pitazo. Espérame, nada más la sumerges en agua y listo. Agua, siempre es bueno cuando cueces carnes en agua ponerle cebolla y ajo. Le da un poco de sabor y esa astringencia mata un poco ciertos sabores que no queremos. Agregas la carne. La cebollita la podrías dejar hasta que empiece a ponerse traslucida. Aquí, como ya sabemos por tiempo. ¿Me echas la mano, por favor? Carne, un poco de jitomate en cubos, que le va a dar un poco de humedad. Y va a quedar un guisadito muy chavocho. Y chilito verde. Ok. Esta es nuestra preparación para nuestra carnita. Esta es nuestra carne y yo le agrego un poco de orégano. Pero poquito, acuérdense, el orégano, para los que no saben, el orégano mexicano es uno de los oréganos más preciados en todo el mundo. ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, en supermercados y tienes premium de todo el mundo, encuentras oréganos y hay frasquitos o bolsas que dicen orégano mexicano. ¡Guau! Porque es reconocido como... Tiene un sabor especial. Pues es potente y tiene un sabor más potente, más... Claro, por los minerales de nuestra tierra o algo, tendrá un sabor distinto. Exacto, todo cambia según es donde es cultivado. Oye, y veo por acá que tienes una ollita con una salsa. Exactamente. ¿Qué vas a hacer con esto? Esa es la salsa, pues, para ahogar. ¿Cómo vamos a hacer esta salsita? Esa salsa es una salsa a base de chiles secos. Otra vez, yo aquí mezclé mulato, pasilla, guajillo, cascabel, pero, pues, otra vez a su elección. ¿Herviste los chiles? Los tosté. Ajá. Es una salsa que de veras la puedes hacer como quieras, como te guste. La salsa de las tortas ahogadas, normalmente es una salsa rojo claro de chile de árbol. Ok. Es como un caldillo bien picocito. Estamos más morenita. Esta es una salsa más de chiles secos, tal cual. Y huele espectacular. Está muy rica, la verdad. Y lo que es, lo que yo hago para darle sabor a esta salsa es que agarro el caldo de cocción, el agua donde cocí la falda, y es el líquido que utilizo para hidratar los chiles y molerlo con los jitomates. Pueden usar tomate verde, te la deja más café, o una mezcla de verde y rojo. Yo siempre le pongo ajito, hierba, cebolla, los chiles secos. Ok. Con o sin semillas, que según qué tanto queramos que pique. Ok. Ok. Buenísimo. Bueno, pues, armar tortas. Hoy sí tengo hambre, hoy sí voy a probar, ¿eh? ¡Ay, qué belleza! Mucha hambre. Qué rico. Mira, aquí tenemos listo nuestro guisado. ¡Papam! Y a los chamacos los vamos a invitar. Los tengo aquí ya. ¡Qué bárbaro! Ya tengo los guisos. ¡Qué rico huele, Dani! ¡Está espectacular! Este es ya el guisadito, la carne está súper suave. Vamos a agalar para acá esto. Mira, Waldin. Mira la cara de Waldin. Ya nomás, ya nomás, babiando la banda. Yo te guardo, Waldin, yo te guardo. Vamos a quitar esto que no nos estorbe. ¿Y qué hacemos? Yo aquí, tradicionalmente, se usa el bolillo o virote típico de Guadalajara. ¿Cuál es la cualidad especial de ese tipo de bolillo? Es bastante más, este... ¿Suave? ¿No? ¿Qué? Tiene una mejor, una costrita más fuerte, más resistente. Claro, porque como está calgocito, no quieres que se te descarate toda tu torta ahogada. Exactamente, si usamos un pan demasiado suave, híjole, vamos a tener pobemas, doctor. ¡Povemas! Entonces... ¿Este pan lo encontraste en el súper? Este es un pan tipo baguette, un pan con más costra. ¡Qué rico! Pueden usar una chapata, pueden usar también el bolillo, no pasa nada, va a quedar un poco más aguadito. El original es virote. Virote de Guadalajara. Ok. Aquí agarramos... ¿Alguien necesita... ¿Ayuda? ¿Una boquita? ¿De catadoras? Mira nada más. De catador, frita. Hay diferentes maneras. A ver. No me espante, doctor. No, no, no. No me espante. No, no, doctor. No, pues es que para poderle meter mano, si no es de señorita con cuchillo y tenedor. No, no, de este mano. Hay diferentes maneras. Se hacen bañadas, así sumergidas. A mí me gusta completamente así a lo bestia. ¡Felízate, Che! ¡Ay! Ahí está, ahí está. ¿Hablamos español o no? Oye, pero de plano ahí vamos a meter la mano y así nos vamos a batir. A ti te vamos a dar tenedor porque tú eres una persona finísima de París. Una damita. Una damita. Oye, para que me encanta porque estas tortas son estilo Jalisco, pero también estilo Friedman. 100% porque yo... Modificadas. Ay, ya manché todo, ¿eh? ¡No! Ya me puse nervioso. ¿Qué te puso nervioso? ¿El guante? Sí, totalmente. Espérate, Friedman. ¿Qué? Espérate, ¿qué? Que estoy chambeando, mano. ¡Usted no nos abre, papá! Sí, mira, siento esa que te estoy. Mira, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a echar. No, la lechuga al final. Cremita. ¿Qué van a decir? ¿Cómo que crema? Pues sí, eso es a mi estilo. Ya ustedes háganla como ustedes quieran. A ver, con permiso que yo le ayude a Friedman a picar todas las lechugas y las de boda. Aguanta, aguanta. ¿Es así? No, 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 ponle todo. Pero no, no, nunca chichas. Está bien, está bien. No se peleen. No se peleen. Pórtese bien, niños. ¿Cómo que pasó? Pórtese bien, niños. A ver. Aguacadix. Ya déjame, caritos. No me critiques, caray. Es que hay que comer como estoy. Soy sensible. Ahí está. Ya estuvo. Mira nomás, qué belleza, caray. Oye, huele y delicioso. Ya, vamos a... Haz que vuelas. ¿Le voy a hacer el favor a Walding? De probar por él. Porque pobrecito estaba abriando. Híjole, las paredes abaratando. Es que esa es la idea, que esté aguadita, suavecita, con su aguacatito, con todo. A ver. Mira nomás, qué belleza, caray. Ahora, al estilo de cómo se debe de hacer. A manoplas. Eso, a lo macho. A lo macho. A lo macho, mi reina. Me da mucho gusto a esa sonrisa. Está buenísimo. Yo trabajo por sonrisas. Lo del dinero es secundario. A ver, papá. Yo como cocinero trabajo por sonrisas. Cuando la gente sonríe porque le estoy dando algo rico de comer. Está buenísimo. Me hace muy feliz. La carnita te quedó, el sabor está espectacular. Pues es que esa carnita. Tu sazón es perfecto. Qué gusto. La verdad te felicito. Y hazme otra vez. Ve, para eso me lo viene preparado. Yo por eso ya me robé un pedacito. Este ni pío. Buenísima. Lo bueno de los guantes es que uno le puede entrar y no hay manera, no hay manera finolis de comerse una torta ahogada. Digo, con tenedorecito así, pero con... ¡Danil! Espera, cuando comen tortas ahogadas te ponen guantes. Esto me dicen que por ahí en Guadalajara sí es la onda. Pues yo no sabía, me dijeron ahorita que se... Es que es la manera correcta. Como que, ¿para qué va a andar uno sufriendo? Pero siempre te dan tus guantecitos. Oiga, familia, pues es una buena idea para ese fin de semana que está en el lado. ¡Abranse! Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.